Buenos días mis amigos, pues nos encontramos aquí ubicados a un lado de un kinder por esta calle céntrica que es la cuarta, que está ubicada a un lado de un oxo este es el callejón Sinaloa y una de las problemáticas que se ha ido incrementando aquí en La Bojoa son estos predios que quedan abandonados que quedan solos, ahí como ven son guaridas de cholos malandrines, malvivientes, como ustedes les quieran llamar esta casa se encuentra aquí a un costado de viviendas a un lado del kinder y hay varios predios igual a este hay varios lugares ubicados en La Bojoa que ya son casas totalmente abandonadas no se sabe si los dueños todavía viven o quien se haga cargo de este lugar aquí está todo rayado, está todo vandalizado y sobre todo lo principal a un lado de un kinder aquí por la calle cuarta a un lado del oxo que se ve ahí a espaldas vean como hay señales de que hay gente que aquí llega y habita un rato gente pues en cuestión de calle ¿no? y vean como rayan, queman los edificios estos, este edificio está quemado que ellos mismos por ocio lo hacen pues vean, todo vandalizado, entonces hacemos un recuento de varios predios que están igual hacemos un llamado a las autoridades para para pues checar estos predios abandonados en un lado de viviendas aquí está el lado del kinder como les comentaba ya ahí están todas las viviendas, todas las casas entonces hay que poner un ojo, un foco rojo a estos predios porque pues puede pasar una desgracia ¿no? que estén aquí esas personas que de uso indebido hacen de los predios estos abandonados pase alguien y Dios guarde ese asaltado o algo peor, ahorita es de día pero imagínense de noche pasar por aquí y toparse con esto o alguna familia que venga aquí del kinder ahí como ven está activo ahorita el kinder que pase por aquí y se tope con una mala experiencia entonces hay que hacer algo un llamado, un llamado a las autoridades a que visiten estos lugares para ver qué está pasando yo no creo que este lugar tenga sus pagos al corriente ya como ven ya está retirado en el medidor no hay medidor, no hay luz, no hay nada pero sí es un peligro para los que habitan aquí alrededor y ahí se puede ver los signos de que sí hay gente que viene y se mete aquí a pasar la noche, a drogarse o quién sabe qué más cosas hagan en estos lugares así que hay que hacer un llamado no sé si las personas ya no existen pues hacer una venta, una subasta o algo porque son un peligro en verdad para la ciudadanía de aquí de Navojoa así que pues ahí estamos a la orden y esperemos que muy pronto sean visitados estos predios que hay bastantes en Navojoa hay bastantes luego nos vamos a dar a la tarea a ver otros que están en la misma la misma situación que lo que es este predio hasta la próxima mis amigos y dejen sus comentarios denle su like denle su compartan con sus personas, sus amigos porque la mejor forma de acabar con este tipo de cosas es difundiéndolo para que las autoridades acudan y hagan un arreglo o vean cómo solucionar este problema muchas gracias